Mi querida vicepresidenta, muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados, con el permiso de los integrantes de la mesa directiva, medios de comunicación y ciudadanía que nos siguen a través de diversas plataformas digitales. Me dirijo a ustedes para presentar una iniciativa a nombre propio y del diputado Enrique Vargas del Villar, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, orientada al mejoramiento del bienestar animal en el Estado de México. Y nos referimos a la creación del Acta de Identidad para Animal de Compañía y Mascotas bajo la siguiente exposición de motivos. La relación que compartimos con nuestras mascotas va más allá de lo meramente anecdótico. Es una conexión profunda que enriquece nuestras vidas de formas que a menudo no somos capaces de expresar con palabras. Por ello, es nuestra responsabilidad como sociedad asegurarnos de que estos seres tan nobles reciban el respeto y la consideración que merecen. El Acta de Identidad Animal que proponemos no solamente será un documento que garantice la protección y la seguridad de nuestras mascotas, sino también será un símbolo de nuestro compromiso colectivo para reconocer sus derechos fundamentales como seres sintientes. Esta acta contendrá información vital sobre cada animal y cualquier otra información relevante que permita garantizar su bienestar e identidad. Actualmente, la normatividad estatal contempla un padrón de animales domésticos del Estado de México implementado por la Procuraduría de Protección al Ambiente. No obstante, es necesario una reestructuración que permita tener mayor alcance para la protección de nuestros animales de compañía y mascotas. De acuerdo con la información de la misma Procuraduría de Protección al Ambiente, se han expedido sólo 130 certificados de bienestar animal en 17 municipios de la entidad desde su creación en marzo del 2019 hasta agosto del 2022. Cuando de acuerdo a la encuesta nacional de bienestar, que levantó el INEGI en 2021, en el Estado de México se estiman cerca de 11 millones de mascotas, de las cuales el 59% son perros, 19% son gatos y el restante 22% de otro tipo de especies. Esto quiere decir que actualmente el padrón no ha tenido el alcance esperado. Por ello, la presente iniciativa que exponemos ante ustedes contempla los siguientes elementos. En primer momento, que la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México cuente con las atribuciones para expedir el Acta de Identidad. Como segundo punto, que el Acta cuente con los requisitos necesarios para garantizar la identidad de los animales, incluyendo la toma de huellas en los casos que proceda, el nombre, sexo, edad y la fotografía del animal, raza o algunas señas particulares, así como los datos personales de la o de quienes son responsables del animal y que les genere un folio único de identificación con dicha información para integrar el padrón de animales domésticos del Estado de México. Tres, que las unidades de control y bienestar animal municipal tengan la atribución expresa de ser las encargadas de promover la inscripción de las mascotas y animales de compañía de sus municipios en el padrón y expedir el Acta de Identidad previo convenio con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México. Cuatro, establecer en el Código Civil que los animales de compañía y mascotas, al ser reconocidos como seres sintientes, no puedan ser embargados. Y quinto, que se establezca la obligatoriedad por parte de las personas responsables de animales de compañía o mascotas de registrarlos para adquirir su acta de identidad y también la obligación de proporcionarles un mecanismo que permita su identificación pero que garantice su trato digno y respetuoso. Al otorgar este Acta de Identidad de Animales de compañía, no solo estamos reconociendo el estatus como seres sintientes, sino que también estamos promoviendo la responsabilidad compartida. Y los responsables de mascotas estarán más conscientes de sus responsabilidades y compromisos hacia estos seres queridos, fomentando así una convivencia armoniosa entre humanos y animales. Además, esta iniciativa también brindará de mejores herramientas a las autoridades para abordar problemáticas relacionadas con los animales. Por ejemplo, tener mayor certeza de la cantidad de nacimientos de animales en la entidad y los tipos de especie para poder implementar mejores políticas de cuidado y protección. Dos, contar con datos acerca de la posesión de los animales de compañía y mascotas para disminuir los niveles de abandono. Tres, tener mayor información de los diferentes tipos y especies para implementar acciones de cuidado y control a nivel municipal y a nivel estatal. Contar con mayor información acerca del animal de compañía o mascota para que en caso de extravío agilizar los mecanismos de búsqueda que permitan la pronta localización. Y cinco, eficientar los mecanismos de políticas públicas de cuidado y atención animal a nivel estatal y municipal. Pido a las y los presentes reflexionar sobre esta responsabilidad hacia aquellos que no pueden expresar sus necesidades verbalmente. Al aprobar esta iniciativa, estamos dando un paso significativo a una sociedad más compasiva y justa. donde todos los seres vivos deban de ser tratados con dignidad y respeto. Es importante señalar que para los fines de esta iniciativa se contemplan solamente a los animales de compañía o mascotas que son aquellos mantenidos por el humano para su acompañamiento y que viven bajo su cuidado y sin riesgos para su vida y la comunidad. Si bien absolutamente todos los animales son seres sintientes, en este primer paso para reconocer los derechos de los animales de nuestro entorno. Agradecemos enormemente su atención y esperamos contar con su apoyo unánime para llevar adelante esta iniciativa que va a beneficiar no solo a nuestros animales de compañía, sino también a la sociedad en su conjunto. Juntas y juntos podemos construir un futuro donde la compasión y el respeto hacia los seres vivos sean los cimientos de nuestra convivencia. Es cuanto. Muchas gracias.